Documento 90 millones por ahí. Sí, exactamente. Déjame decir una cosita, vos sabés que con respecto a la fiesta nacional, una vez me contrataron de Jürgen, hicieron la fiesta de la cerveza en un pueblo del interior, Santa Fe, y me dice, ¿te podés quedar y premiar a la reina? Sí, dale. ¿La reina de qué? Reina del embrague, señor. Reina del embrague. ¿En serio? Perfecto. El sábado que viene voy a la fiesta nacional del resorte en Salta. Sí. A mí me quisieron contratar para la fiesta de la empanada, pero dije que no porque me querían llevar de relleno. Y el domingo 27 los espero en la fiesta nacional del enchufe en Corrientes, a todos los que quieran. Muy bien. ¿Tendría alguna fiesta? Sí, este, no, yo tenía un chiste preparado. Hay una fiesta nacional, la fiesta nacional del circuncidado que se hace en pico truncado. El tipo que hay en el velatorio vestido de perro Pluto, se compra o se alquila un traje de perro Pluto, cae así al velatorio de un amigo, y dice, ¿dónde está? Y dice, ¿qué hace Jorge así vestido? Y dice, ¿no había que venir de Pluto? No, de luto. Se los voy a pedir que no paren de hacer esto toda la tarde. Bueno, muy bien. Bueno, buena actuación.